El Evangelio según San Juan En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo Se acercaba la fiesta judía de las tiendas Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron ¿No es este el que intentan matar? Pues mirad, como habla abiertamente y no le dicen nada ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó A mí me conocéis y conocéis de dónde vengo Sin embargo yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es, verás A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hola queridos amigos, bienvenidos a este Chalet de la Esperanza, este encuentro con la palabra Estemos en el capítulo séptimo del relato del Evangelio de San Juan Y Jesús está haciendo un ejercicio bellísimo, es subiendo a Jerusalén Ustedes recuerden que Jerusalén es el epicentro, es el corazón Es la casa de Dios, es la ciudad de David, es el lugar más importante Y Jesús sabe que es necesario ir a Jerusalén Celebrar la Pascua, pasar de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida Y es el camino que ustedes y yo también emprendemos durante esta cuaresma Vamos a Jerusalén Pero este camino de Jerusalén significa hablar abiertamente Es decir, enfrentar los temores, enfrentar los prejuicios, enfrentar las críticas Asumir la vida, convertirse en escándalo, en terquedad Y allí manifestar la sabiduría que viene de Dios Comprender el lenguaje de la cruz, el lenguaje de la esperanza El lenguaje de la primacía de Dios El aprender a posponer, a renunciar y a negarse Para alcanzar algo más grande Y en ese orden de ideas, entender que lo que Dios quiere es Transformar el género humano, la historia humana En un antes y en un después Hoy ustedes y yo somos los protagonistas de esta historia, de esta novela De esta realidad que un día, uno y otro día El Señor va mostrándonos a nosotros que se sigue repitiendo Y se repite, ¿por qué? Porque Él sigue invitándonos a ustedes y a mí A asumir el riesgo, a asumir la determinación A asumir con valentía este camino No hay que darnos por vencidos Y aunque vengan estas dificultades La certeza de que Dios está con nosotros es lo más importante Y es lo que Jesús tiene en su corazón Pero hay un tercer ejercicio que Jesús nos propone Para que esto pueda ser posible Y es el conocimiento Pero no remitido simplemente a esa teoría del conocimiento científico Que ustedes y yo elaboramos cuando hablamos de un camino De investigación Cuando hablamos de un proceso Para ir a escudriñar el sentido La razón fundamental de todas las cosas Sino hablamos de un conocimiento entendido como una experiencia vital Como un encuentro con la intimidad Y en este caso hablamos de la intimidad con el Padre En el Hijo y con el Espíritu Que es lo que Jesús nos invita a ustedes y a mí A experimentar Un encuentro en la palabra Un encuentro en las acciones Un encuentro que literalmente es capaz de vitalizar La existencia misma Y eso es lo que llama Jesús La intimidad El verdadero conocimiento de Dios Identificarse con el ser mismo de Dios Con la razón fundamental de todas las cosas Y desde Él entender lo que Él quiere Lo que Él busca Lo que Él sueña Lo que Él anhela de todos y cada uno de nosotros Hacia dónde nos quiere llevar Qué quiere suscitar en nuestra vida En nuestros pensamientos En nuestros sueños En nuestros proyectos Cómo quiere llegar a tantas almas Cómo quiere transformar la vida de tantas personas Pero no para mal sino para bien Él quiere devolvernos a todos y a cada uno de nosotros La vida Pero este ejercicio supone entender Que todo tiene su tiempo Todo tiene su momento Y por eso el relato bíblico de San Juan dice Todavía no ha llegado su hora Y qué bonito entender que a ustedes y a mí También nos llegará nuestra hora Nuestro momento Nuestra realidad particular Y cuando llegue ese momento Pues tener la valentía La gallardía La interés a decir Señor somos siervos inútiles Que hicimos lo que teníamos que hacer Yo hoy voy a invitarlos Para que en esta subida a Jerusalén En este enfrentar nuestros temores En este ejercicio del conocimiento Nos atrevamos a entender Que cuando llegue nuestra hora Podamos vivir nuestra Pascua Podamos pasar de la muerte a la vida Y entender el llamado que el Señor nos ha hecho A vivir en la entera libertad La libertad de los hijos de Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén